Música 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 4 Música Música Vamos a dar com kita Música 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 J國家 Música 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 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Vamos a entrar, nos marchamos cada instante El amor no se hace así Y me quiero con mis manos, para ver que es así Que buscas la razón, pero no tengo miedo Y apasiona y nos va a dar tantas cosas Que no buscas la razón, que no buscas la razón Que no buscas la razón, que no buscas la razón Que no buscas la razón, que no buscas la razón Y cerramos la razón, que no buscas la razón Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos Y bailamos ¡Gracias! ¡Esta luz! ¡Para lo subido! ¡Para lo subido! ¡Para lo subido!